Hola, soy Juanma y estoy grabando mi segundo disco y se os quiero regalar un adelanto para felicitar la Navidad a todos mis fans. Caminando una noche fría apenas podía llegar a ver que aceptaba la Virgen María también a boca y preguntó si ella respondió y que el niño que lleva en su vientre humilde y valiente y alegraciada en Dios. ¡Gracias! De la noche, de la noche buena, los compañeros por la madrugada me despiertan con su campanita y con su guitarra me hacen llorar y con emoción va sonando, zampando el cuantelo, cantando mi cuantan y yo gallo Maravilla Maravilla Y están los adúBERRAS Y pa' confirmar, lo publico yo Que María es la madre más buena que son las estrellas del reino de Dios y sin comparar. Hay mares que son como ellas, entre las estrellas y en la tierra igual. Hay mares que son como ellas, entre las estrellas y en la tierra igual. Hay mares que son como ellas, entre las estrellas y en la tierra igual.